¡Segro! 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 Buenas a todos, menos aún aquí Padrino, estamos en un tutorial de Arma 3 y en este pequeño tutorial lo primero es que va a ser una guía enfocada a los editores del clan MKOE pero también puede servir para gente externa del clan En principio voy a explicar las cosas básicas y obligatorias que tiene que tener una misión Así que bueno, vamos a empezar por irnos a atributos, general y vamos a tener que ir aquí abajo a consola de depuración y ponemos disponible para el anfitrión o administrador conectado Eso lo vamos primero Lo segundo, multijugador Venimos aquí y esta casilla vendría marcada, ¿vale? La desmarcamos, siempre la desmarcamos Esto vendría en desactivado y ponemos cambiar a espectador Y la misión fracasa a morir todos Bien, aquí nada más Rendimiento, aquí Recolección de basura en personajes Modo todos los datos del escenario Límite Esto varía un poco de cada editor Pero yo suelo poner Casi siempre en todas mis misiones 15 Y aquí el tiempo lo mismo Vuelve a depender un poco de cada editor Depende de cómo quiera la misión Pero Suelo poner mínimo unos 5 minutos Y retraso, pues, unos 10, 15, 20 ¿Vale? Dependiendo, ya digo, que dependiendo del editor A lo mejor hay un editor que quiere que El cadáver esté más tiempo Porque a lo mejor esa misión quiere que esté Pues recogiendo armas del suelo Munición del enemigo Yo que sé, cualquier cosa que se le ocurra al editor Vale, los vehículos Lo mismo, todos los vehículos del escenario Límite 10 Suelo poner yo Porque me parece una locura tener a lo mejor No sé 15 vehículos estallados Con el humo, el fuego y tal Y me parece un poco cargar el servidor A lo tonto Hay que perder rendimiento un poco A lo tonto Yo creo que con 10 Está Está bastante bien Pero una vez más Lo dejo a Lesión del editor Pero ya digo que Pasarse No es muy recomendable Y aquí el tiempo Lo mismo Vale Lo segundo Highless Clan Hay que poner A partir de ahora 3 ¿Vale? Por el número de jugadores que somos ya en el clan ¿Vale? Hay que ir poniendo ya 3 Highless Clan El primero Pues normal Como solemos poner siempre ¿Vale? Con nombre variable Aquí se pone HC Y aquí se pone jugable Y aquí HC El segundo Solo cambiaría ponerle un 1 ¿Vale? Todo igual Y un 1 El tercero pues lo mismo El número 2 Vale, siguiente Los arsenales Siempre serán Con el Con el ACE ¿Vale? ¿Cómo se pone esto? Esto vendría por defecto Así en lista blanca Esto es para poner Pues Estas cosas aquí ¿Vale? Pero si lo que queremos Un arsenal Y limitado Con todos los objetos disponibles Y desbloqueados Es poner lista negra Lista negra Y ya está ¿Vale? Siguiente Zeus El Zeus Hay que poner siempre Y obligatorio Por favor En propietario Almohadilla Admin Logged Tal cual Y si no sabéis Como Como se escribe Pues lo pone aquí ¿Vale? Si matáis el ratón En propietario Os sale ahí Ahí bajo ¿Vale? Admin Logged Y aquí todos los extras Incluyendo los no oficiales ¿Vale? Esto Es muy recomendable Pero no es obligatorio Poner director de juego Y Fijar costes de edición Bien Siguiente Importantísimo Tener una composición De todos los goes Del clan ¿Vale? Desde El A ver ¿Dónde está el orden? Aquí Vale Empieza desde Reserva Goe 2 Legión Goe 3 Tridente Goe 4 Falcata Goe 6 Spartan Goe 7 Aníbal Goe 8 Atena Y Goe 9 Pantzón Dentro de cada goe Tiene que haber Si o si Un Médico Que tenga El rol De En opciones hace Doctor ¿Vale? Siempre doctor Y A ver ¿Dónde está el ingeniero? Vale El ingeniero Perdón El ingeniero Pues lo mismo En opciones hace Ingeniero avanzado Bien Y en todo lo goe Es lo mismo ¿Vale? Simplemente luego Copiar y pegar Y Ya está En En los de reserva Recomiendo bastante Poner varios slots De Médico E ingeniero Por si Se caen varios Médicos De un goe O sea De varios goes O lo que sea Vale Con eso ya estaría Con eso ya estaría ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Importante Bueno Los del clan M4 Ya sabéis Que para Solicitar una misión Tenéis que enviar Un formulario Ese formulario Se revisa Por los encargados De edición Hay un Hay que redactar Un briefing Que hay una plantilla En la web Que se descarga La plantilla Y se sigue Los pasos Que pone ahí Y ¿Qué más? Los vehículos A menos que sea Una misión Específica Siempre Se pondrán Vehículos Oficiales Del clan ¿Vale? Que una vez más Tenemos Los manuales En la web ¿Vale? Simplemente Ir a los manuales De guía Por ejemplo Los de aire Pues vas a la guía De aeronaves Los de mecanizada Pues manual de mecanizada Y los vehículos Ligeros Pues manual de movilidad Táctica Bien ¿Qué me falta? Vale Importante también A la hora de guardar La misión Y ya Cuando esté toda la misión Creada O sea Definitiva Para pasar la versión Y jugarla ya Se deberá Marcar Esta casilla De que esto por defecto Viene así Viene realizar el archivo De escenario ¿Vale? Es muy recomendable Importantísimo También es muy recomendable Que a la hora de ir creando O sea A la hora de ir editando Y demás Es muy recomendable No No guardarla Con esto marcado ¿Vale? Para poder tocar Cosas del Del archivo O sea que borrar Con código Lo que sea Es mucho más sencillo Vale Y en principio Creo que ya estaría todo No Vale No Mentira Los activadores Muy importante Por favor La mayoría suele fallar En estas cosas Activación Cualquier jugador ¿Vale? Cualquier jugador Activación Cualquier jugador Presente Bueno esto ya depende De lo que queráis En cada Cada activador Y cada tarea Pero Cualquier jugador Por favor Bien ¿Qué más? Es muy importante No editar Con el Aquiles El mod Del Aquiles No Se edita Con él Importantísimo Eso Bien ¿Qué más tenemos? Bueno Digo el Aquiles Y también Todo tipo de dependencias Que genere luego Errores En la misión Pero el Aquiles Es el más común Bien Vale El tema de las tareas Hay que usar A la hora del uso De las tareas Deben reforzar La inmersión real En los juegos Nunca ir contra ellas Pues Como ejemplo Voy a poner Pues por ejemplo Este Cualquier Uso de la tarea Que dé sensación De Esto no es un videojuego Es un mal uso De ella Ya que empeora La inmersión Y la simulación Pues como por ejemplo Una tarea Para verificar Que un pueblo Está limpio Sería ir en contra De la inmersión Ya que en realidad No hay una tarea Que te diga Que ya no hay enemigos En el pueblo Se debería limpiar Por completo Y ya Otros malos usos De la tarea Serían Una tarea Que salta Cuando un objetivo Muere Sin que tengamos Que reconocerlo Previamente Se consideran Bien diseñadas Tareas Que sirven Para marcar Fases de misión Y aclarar objetivos Que no puedan Que no quedan Claros De otra manera O necesitan Una confirmación A nivel de juego Para que el jugador Entienda Para que el jugador Entienda Que se ha cumplido Como ejemplos Puede ser Recoger un documento De inteligencia Escoltar un VIP A una posición En concreto O realizar acciones De sabotaje Detonando ciertos objetos Vale Importante con eso Todo esto que he estado Comentando En este tutorial En esta guía Está en la web Vale En la web De mcoe Si en el apartado Zona de miembros Y edición De misiones Repito Lo que dije al principio Esta guía va Enfocada Sobre todo A los miembros Del clan Que son editores Vale Que quieran empezar O Ya sean Un poco veteranos Y bueno Hemos estado Pues actualizando El tema De la guía De edición Y bueno Y también Puede que le sirva A gente externa Del clan Que siempre viene bien Algún tipo de ayudita Para cosas básicas Y yo me imagino Que casi todos los clanes Tendrán cosas muy parecidas Esta Este por ejemplo Esta guía Yo creo que la mayoría De cosas Van a ser Van a ser Parecidas Entre los clanes Así que nada Dicho esto Creo que ya estaría Todo explicado Y Y nada Ah bueno También importante De decir que Hay dos tipos De misiones Las misiones Que son conjuntas Con todos los GOES Vale Que serían pues Con los 60 y pico Personas que somos En el clan O Misión Independiente Para cada GOES O sea Un Una misión De De solo Un GOES Básicamente Pues Tendría que ser Con los slots De 11 jugadores Vale Porque recordar Que cada GOES Tiene 11 miembros Y Y Y ya estaría En principio Nada más Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros Favoritos Y nos vemos En otro vídeo Chao Chao